Hola a todos, y aquí estamos con un episodio más de la campaña de Black Ops 2, y... No sé qué vamos a hacer, nos hemos metido en la casa, pero me imagino que vamos a... Por la hermana, o no sé. Ábreme la puerta, tío, que yo no puedo. Pero que esté mía, la puertecita. ¿Va a pasar algo en esta puerta? Ah, no. Digo, joder, es que, ¿sabes? No entran. Que no puede ser. ¿Quién es? Tenía que asegurar... Menéndez, Menéndez. ¿Qué haces, tío? Aquí es cuando dice que se le perdió la... Que... Perdió la cabeza. A ver. Sí. Dice, no tiene ni idea de lo que me hizo en Angola. A ver, dice que estamos en una misión que deje sus cosas... Al otro momento. A ver. Venga. Estos son de los míos en teoría, o sea... Si por mí fuera... Estaban fuera del ejército, ¿sabes? Pero inoperativos para toda la puta vida. Porque vamos, cargarse a una niña indefensa, ¿sabes? Que... Es que no me jorobes, tío. No me parece ni medio normal. ¿Sabes? ¿Qué francazo me he comido? O sea... Es que me he comido un puto francazo, pero vamos. La hostia. A ver. Sí. Subo a por las escaleras. Asegura el patio. Sí, tiradores en el tejado. Que ese será el que me ha matado. Un puto campero ese. Y me vuelven a matar, tío. Pero ¿de dónde está el franco ese? Madre mía, tío. Que no me tenía que haber quitado el francotirador. Que ahora lo necesito, seguro. O sea, es que lo estoy viendo. Lo necesito ahora. No, tumba. Le voy a hacer la lagartija. Voy por aquí. Venga. Ah, vale. Que son de los míos. ¿Qué tenemos? Está como un huevo de balas. Así que a gastarlas. No está. Voy a utilizar la K-47. Joder, tío. Voy a utilizar la K-47 para distancias cortas. Y esa que tiene mejor mira. En teoría, ¿sabes? La utilizo para distancias largas. Se toma por culo. ¿Sabes? Así de que os lo digo. Ah, que os tengo que cubrir desde el campanario. No os jodas. O sea, ahí como... Joder. Tío. Ah, encima es para coger un ordenador. Qué chulo, tío. Venga. Venga. Tío, o sea. El rival más difícil. Una puñetera escalera. No sé si te dejan esto. Que es un puto dragón de mierda. Y yo no valgo para ser franco. Por Dios. No, yo no cubro desde la torre. Yo voy abajo. ¿Sabes? Pero espérate. Me da igual. Dejo el arma ese ahí, tío. Vale. No mola ir a lo loco. No mola ir a lo loco. O sea, porque si vas a lo loco la palmas. Pero el francotirador ese pase. O sea, sinceramente. Es un puto dragón. Que no vale para nada. De ahí hay que empezar desde aquí y no jodas, tío. Vale. Ahora no me petan. Sabes, antes me petaban cada dos por tres. Pero ahora... Ahora no me petan. A ver. Tengo que ir hasta donde pone 16. Joder. No te agarres a las escaleras. Nada, 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 nada. A ver, tío. Yo no quiero cubrirle del campanario. Ya lo he abierto. A ver. Está chungo. Me meto por un lado. Me meto por un lado. Y me meto por un lado. Esto me tiene por un lado. Pero ese de al fondo no lo ha palmado. Corre, túmbate. Vale, sí. Está todo tirado, tío. ¿Por qué tengo que...? ¿Por qué? O sea, ¿por qué les tenía que cubrir desde la torre? Si puedo ver perfectamente desde aquí. Mira. Y solo está el PLL ese. Y no tengo que cargar en nada que pueda. Me va a dar... Me da que va a ser ya. Y el puto guardrazo con el RPG. Pero vamos, no es muy difícil. Vale, ya tengo asegurado este lado más o menos. Más o menos, o sea... No eché la bronca. Ya sé que no lo tengo asegurado al 100%. ¿Esto qué es? Por la espada. Vale. Vamos a recargarla. Ahora que no viene nadie. Porque esto va a la bala, ¿sabes? Vale, vamos bien de munición. O sea, ¿dónde tenemos que ir, tío? ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a por un laboratorio y no sé qué. Hay que despejarlo. Venga, tío. O sea, no me mola nada. Que lo que lo habéis hecho a la hermana... O sea, es que... Lo voy a tener en cara, pero vamos. Hasta que os muráis. Y se obedezca. Este se quiere cargar al menengues ese. Porque, claro. Se la ha liado. O sea, es que también... Este se quería benengar de Estados Unidos. Este no ha hecho nada, ¿sabes? Y... Y se ha vengado... A ver, que se quería benengar de Estados Unidos y ya se la ha puteado, ¿sabes? Y ahora este se lo ha tomado muy a pecho. Porque, claro. Te dejan 100 meses en una cárcel. Y luego te meten en un contenedor con cadáveres putrefactos, ¿sabes? Y yo me lo tomaría en serio. Y le quiere matar. Yo creo que la misión es de matarle. Mira, dice Vigilaguz. Dice que puede ser demasiado verle de nuevo... Al traficante de armas. Dice que está bien. A ver. Vamos a acceder, a ver. No, no. O sea, estoy aquí trucando una puerta, ¿sabes? No sé por qué. Están diciendo que hay extranjeros. O sea, abro una... ¿Por qué pillo una katana, tío? O sea, no hay otra cosa. Hay spas, spas, spas. Mal que te den, tío. Y abro una armería, por lo menos. ¿Sabes? Tendré balas. ¡Ah, que es un laboratorio con civiles! Espérate, espérate. Que mi cargo va demasiado. Seguro en la sala. Venga. Joder. Bueno, que chungo va a ser esto. Así te daban de munición. Madre mía, tío. O sea, hay por lo menos aquí... No sé cuántas personas. Y me imagino que será un laboratorio, ya sabes. De cocaína y tal, ¿sabes? Porque... Porque... Por el humo blanquito, ¿sabes? Madre mía. Toma. Vámonos para abajo, anda. Y este, mira, tío. Es que... No me parece en el medio normal. A ver. Venga, venga, venga. Uno menos. Me están disparando... Su puta madre. O sea, es que eso de que me metan golpes con las armas... No, no, no. Tío, o sea, no lo aguanto. No me parece en el medio normal. Y ganar un golpe con un arma. A mí también me gustaría golpear con el arma, ¿sabes? Es que es mi hobby particular, ¿sabes? Venga, a ver. Ya sabéis. Disparamos por aquí. Luego nos vamos por un lado. Es que me da igual si hay civiles o no. Si hay civiles que dejen de hacer cocaína, tío. O sea, me da igual. Si lo tienen arrestado, pues mira, yo lo siento, tío. Yo no puedo hacer más. Le doy a mis soldados y es un puto juego. ¿Sabes? Así que me da igual a los civiles. En la vida real me cargaría civiles. Pero aquí es un juego. ¿Sabes? Así que... ¿Fuego no? A ver. Vale, vamos a tumbarnos. Cuando te digo tumbarte no es agacharte en una esquinita. Es tumbarte, ¿sabes? Es que... Madre mía, tío. A ver. Vale, venga. ¿Está asegurado ese lado? Sí. Está el bus por ahí. Vale. O sea, ya he asegurado ese lado. Avanzan. Vale, venga, venga. Ya, 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 ya. Ahí está en la esquinita el que me ha matado, tío. Y encima no me puedo vengar. Usted no te venga del traficante de armas. Así de claro. Vale, me estoy quedando sin munición. Yo tendré una... Joder, tío. Que me he quedado sin munición. Bueno, aunque ahora preferiría la escopeta. Vale, venga, tío. Déjame pasar. Y me matan. Y me matan porque estaba el puto Gus ahí en medio. Y nada, tío. O sea, es que madre mía. A ver. ¿Y ahora por qué empiezo desde aquí? Ah, vale. Pues mejor, ¿sabes? Vale. Bueno, bueno. Y voy a pillar una K47 de estas que lo van a flipar. Y no hay una armería por aquí hiper mega... No, tío. Van a quemar el tema. Van a quemar esto, tío. Sé lo que me está diciendo. Y me he fijado que están con los barriles esos de gasolina. Pero es que lo que no me está gustando es que en esta campaña... No te dan mucha munición. O vienen muchos enemigos o algo, tío. Pues yo me estoy quedando sin munición todo el rato. O sea, no me joro, ¿ves? Madre mía. Vale, venga. No le he petado la cabeza al Gus, tío. No sé por qué. Madre mía. A ver. Tío. Me dice, vamos, Mason. Pero si voy por delante, tú ya. Vamos a cortar aquí. Y ya sabes, el like favorito. Si no, es en el siguiente episodio. Adiós.